¡Adiós! Tocan la asesina, balas dormido la jornada. Tu mujer no está en la cocina. ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Ponte el ángelis! ¡Come, come! ¡Mírame la película! ¡Ven a dormir! ¡Para tanto otra vez! ¡Pero no! ¡Esta vez no! ¡No! 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 ¡Ataque al corazón! ¡No! 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 ¡ ¡Ahhh! ¡Portolidiano de poder! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me hablaste de pesadillas y tú misma las colocas Me hablaste del racismo y tú misma lo practicas No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo